César Antonio Vargas Pizango, de 30 años de edad, encontró la muerte luego de ser golpeado brutalmente por sujetos desconocidos. Este hecho se habría dado a raíz de un accidente que se produjo ayer en horas de la noche a la altura de la cuadra 11 de la avenida Alfonso Ugarte. César Vargas Pizango se dirigió luego a su domicilio, ubicado en la cuadra 5 del Girón Progreso, centro poblado menor 9 de abril. Hasta allí, fue seguido por los sujetos y casi en el frontis de su casa, lo golpearon salvajemente hasta dejarlo inconsciente y siendo auxiliado por su tía, quien se encontraba en su domicilio en esos momentos. Me invitó a almorzar y yo me fui a almorzar y me dice, mi tía me dice, me voy a quedar acá, me dice, con mis amigos, me dice, porque tenemos que hacer algo, porque estaba trabajando. Y entonces yo le digo, hijito, no estés tomando ya, porque sinceramente a la vez él es mi hijo, porque yo les he criado a los chiquitos. Y entonces, total, en la tarde ya le llamó a su señora, yo pensaba que ya había regresado, ¿no? Y yo no estaba en la casa, pero cuando ya, este, yo, yo salí un rato y vine y mi sobrino viene ya tardecito, eso de las 6 y media, 7 ya vino. Bien, vino mi sobrino y entonces, este, yo le he visto que entró tranquilo, pero si estaba mareadito. Y entra, dice a su señora, le dice, dame la llave para, para echar llave la moto ya, para descansar. Y a un rato, ya, pues busca, busca, le dice ella. Entonces a un rato vienen unos dos chicos. Dice que ellos venían, me contó mi sobrina, que ellos venían por la calle, por ahí, por el escinerama, por ahí venían. Y cuando él estaba viniendo, le chocó el chico. Dice que mi sobrino le chocó al chico. Él dice así, pero no era así, sino el chico le chocó a mi sobrino. Y él le viene siguiendo a, 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 a querer solucionar ese problema. Él llega a la casa, el chico. Llega a la casa y le dice, este, oye, ¿cómo arreglamos esto? Porque tienes que, tienes que, le chocó a su moto. ¿Qué le dice? Y sale su señora, yo también salgo ese rato. ¿Qué le dice? ¿Sabes qué, joven? Vienes mañana porque mi esposo está mareado. Y donde mi sobrino sale, sale, ¿qué, qué, qué, qué ha pasado? Le dice, ¿sabes qué? No te voy a, no te voy a dar ni un sol porque yo estaba viniendo correctamente y tú te has metido, le dice. Y no, 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 no. Dice entonces, ese rato viene y, y mi sobrino salió, pues, no, que por aquí. Entonces empezaron a discutir ahí, no sé, ahí te han grabado palabras. Y entonces donde mi sobrino ahí, este, se amarga, pues, ¿no? Y entonces le agarra y el otro viene de frente a darle, a, a, a darle, pues, a puñetes. Viene, empiezan a forcejar ahí, se van más allá de mi casa, la veré. Y no solamente yo soy testigo ahí, a la gente, los vecinos pueden, pueden opinar también porque estaba lleno la gente ahí. Y entonces al rato, este, empezaron a pelear. Y yo cuando escuché, yo entré un ratito a mi cuarto, eh, porque yo estaba sinceramente queriendo bañarme allá. Y entré, pero cuando escuché que forcejar yo salí, y entonces encontré al chico que le estaba pateando, le pateó por acá, por acá, por su cabeza. Eh, mi sobrino quería levantarse y más, le va a ir donde, yo le agarro, yo me voy y al chico le empuje. Y le digo, ¿por qué, por qué le pateó? Le digo, ¿no ves que está mareado? Le digo, ¿por qué te aprovechas de un borracho? Le digo, no, señora Jesús, eh, me está molestando. ¿Cómo que te está molestando? Le digo yo, acá no estoy viendo. Y entonces hace rato le agarró y él seguí, se levantó y yo le dije, hijo, vamos, le agarré, yo le jalé. Y mi sobrino me dijo, no, tía, no me agarras, yo tengo que darle, porque aquí le dio en su boca. Todo esto le hizo hinchar, le ha roto esto a sus labios. Entonces, este, yo seguí ahí, ahí, estaban ahí, él seguía, no me hacía caso. Y se fueron más allá, más a la esquina de mi casa, se fueron, estaban ahí, pero así caminando, caminando. Y de nuevo se agarraron ahí, de nuevo, el chico le dio otra patada. Y no se, no, no se hacía caso a mi sobrino, pues, donde que yo le llamo, le llamo a mi suegra, a la más viejita, le llamo que, que venga a verlo. Y entonces mi suegra viene, él quería seguir, seguir, ya el chico ya se fue, se fue ya, este, no sé por dónde se escapó, y, eh, pero mi sobrino quería seguir buscando, le digo, ya, ya, vamos, ya, vamos, ya, le digo, Y el chico, estás peleando, así, cómo vas a estar peleando, ni siquiera puedes defenderte, le digo yo. Y el chico se fue, se fue, pero en realidad, yo, es un chico desconocido. No, 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 no le conocen ustedes. No le conozco, sinceramente, pero, ya, los vecinos de ahí, hay alguien de ahí, de la casa, que sí le conocen. Ah, porque, hay unos señores que estaban hablando, porque yo ya he escuchado que hablan algo ahí, y decían que, yo sé que ellos, a uno de ellos le conocen. Luego de eso, su familiar ingresó a su casa. Luego. ¿Qué es lo que hizo? ¿Se bañó? No, no bañó. ¿Hace nada de repente? No, 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 nada. Alegría Rengifo mencionó que luego de la brutal golpiza, el trabajador logró todavía conversar con su conviviente, y empezó a llorar. Es ahí donde se puso débil. Uno de los hijos de este joven motocarrista empezó a llorar viendo a su padre en el estado que se encontraba. Cuando Vargas Pizango pidió descansar, los familiares se retiraron, pero luego volvieron a verle. Su situación era lamentable. Su cuerpo se puso negro, producto de los golpes. De inmediato, fue auxiliado por los familiares y trasladado hacia el hospital de Terapoto, pero ya no se podía hacer nada. El médico de turno certificó el fallecimiento. Y yo estaba en mi cuarto, ya, nosotros supuestamente pensamos que estaba durmiendo, entonces yo le digo, vete a verle al César, le digo a mi sobrina, vete a verle, le digo, tápalo, tápalo su cuerpo, porque de repente le da algo. Le digo yo así, se va a verle y me dice, tía, me dice, me llama, grita, tía, se está poniendo negro, tía, me dice, entonces al rato yo, pero qué, le digo, no sé. Yo agarré, salía, esperamos tocar y entonces le trasladamos al, acá al hospital. Pero ya mi sobrina estaba, ya el doctor le toca ahí en la puerta, nomás le puso sus, le tomó sus, su pulso. Y todo eso le puso su, y ya el doctor me dijo que ya, ella falleció, me dijo así. Ahora lo que ustedes buscan en todo caso es justicia y que se le intervengan los responsables, señora. Queremos justicia porque por culpa de él, yo sé que algo le ha hecho en su corazón, en su cabeza, no sé, por eso acaban a, yo sé que de ahí va a salir. Prácticamente lo han asesinado, su familia, señora. Sí, 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 queremos justicia en realidad, queremos justicia y queremos que hagan, que paguen por lo que le han hecho a mis sobrinos, sinceramente. Sinceramente.